¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, que voy a ganar yo, ya lo he dicho Es un hecho, lo sabemos los dos Y nada, a ver, por cierto A ver si alguien me podría decir por los comentarios Cómo quitar el cursor para que no se vea Porque estoy mirando Y... No voy a leer esto, ¿vale? Porque ya lo sabéis todos Estoy mirando Y no encuentro para ocultar el cursor, ¿vale? Que es esto que estáis viendo ahora en la pantalla En las pantallas, por cierto Y eso Que no sé si... Si pudiera quitarlo o no Por cierto Pero no sé si el layout os guste Es el primer layout Que me curro Dentro de lo que me curro Porque lo demás me lo hacía rayo Pero como ya sabéis, ahora el canal es mío Y nada Este layout lo he hecho yo Espero que os guste Y nada Y a ver si... También es mi... Es la primera vez que hago algo de esto de DS Así que ya veré Cómo pongo el layout y tal Pero vamos Que yo sé cómo es más o menos Y dime cómo te llaman Aslod A ver As... Voy a quitar el cursor Y voy a hacer dentro lo que pueda Voy a hacer esto así Vale Ahora comentaré Que inicial tengo pensado coger ¿Vale? Cuando llegue el momento Venga, que sí que me mete El vídeo es lo que quería haber grabado Hace más tiempo Lo que pasa es que Hay un problema Ventando en el mundo Pokémon Vale Había un problema Y es que se me quedaba la pantalla Vale, dame un segundo Un momento Porque gamers Voy a pasar esto Un segundo Vale, ya estamos por aquí Perdón por el fallo Vale, es que no tiene activado el truco Vale, ya estamos por aquí Vamos a ver Vamos a coger la poción Que se la ve aquí Hace tu PC y comprueba el buzón Ah, no Esto es... ¿Eh? ¿Qué deseas hacer con la carta de Lira? Leer Aventura 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 Y a partir de aquí El juego fatal Y yo quería en este Hasta que encontré la solución Que era bastante sencilla Por cierto, el cursor fuera El Pokémon del Pokémon del profesor ¿Qué estás mirando? Me ha echado ¡Me ha echado! ¡Que me ha echado! ¿Todo que hay que subir por aquí? ¿O es por abajo? A ver Hola, buenas tardes Buenos mozos A ver ¿Tú qué me dices? Niño Niño Cuando Ramayor Ayudaré a mi padre Voy a ser un gran profesor Pokémon Va a ser un nini Hola, Asloth Mi marido siempre está muy ocupado Espero que esté bien Cuando se embebe En la investigación Pokémon Que sí, vamos, gilipollas Que no es aquí arriba Está en su casa Aquí tenemos que entrar Vale Elm Asloth Estaba esperando Conocer a mi laboratorio Hoy en día es lo más normal Llevar Pokémon contigo Dentro de las Pokéballs ¿Verdad? Pero antes de que se inventaran Las Pokéballs La gente iba a todas partes Con los Pokémon a su lado Eso es Como tu amiga Lira Aunque llevarlo dentro De las Pokéballs Es mucho más práctico Creo que dejar Que caminen contigo También puede aportar Algo positivo Probablemente influya En su desarrollo Y su evolución Tengo una idea Voy a darte un Pokémon Creo que lo lleves junto a ti Y observe si muestra Algún sentimiento O vínculo especial Con la persona El Pokémon está ahí encima Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Oh vaya Tengo un email Maja, vale Escucha Conozco a alguien llamado Señor Pokémon Siempre está investigando Cosas extrañas Y se emociona muchísimo Cada vez que descubre algo Me acaba de escribir un email Un email Diciendo que está Que está Haber hecho un hallazgo Bastante importante Quizás se trate Otro Pokémon En cualquier caso No puedo moverme De aquí Porque estoy dirigiendo Una investigación Que tengo Una montaña de trabajo Ah, ya sé Que sí Que puedo ir yo Déjame De coño Que no le he hecho Mi Pokémon Vale, aquí os voy a decir Lo que os quería decir ¿Vale? Muy bien Mi intención Era pillarme a Chicorita Pero tengo un problema Y es que no me voy a coger Por la razón De que Uno El primer gimnasio Es tipo volador El segundo Es tipo bicho Y a lo largo del juego Hay también Un gimnasio Es tipo veneno No sé si es gimnasio Es tipo veneno O mucha gente Con Pokémon Es tipo veneno Pero Chicorita Lo descarto ¿Vale? Porque es mi favorito De estos tres Pero no quiero Que muera ¿Vale? Y luego mirando Me fijé En que más adelante Hay un Magnemite Así que Lo que voy a hacer Va a ser Cogerme A el Cisnaquil Que yo Yo preferiría Chicorita Totodile ¿Vale? Pero ya me he visto Investigando un poco Informándome Me he dado cuenta De que la mejor opción Para que me vaya bien En el juego Y tal Es Cisnaquil ¿Vale? Así que Nada Ya tenemos Elección Y mirad Que no quería Coger más Cisnaquil Porque es el que Va a coger Cans Porque yo lo sé Porque es de su Pokémon favorito Porque que discoteca Chavales Me da igual Que lo vaya a coger Cans Yo lo que creo Es que me vaya bien ¿Vale? Así que le damos Así Chío Ahora lo he recibido Vale Que si Pilla el cien Acuil Que si Le voy a poner Un mote Hombre Claro que si Coño A ver J J U A N Mi nombre La vida real Encima es macho Creo que hay fallado Algo Jaja No vale Coña Si El mote ¿Dónde he dejado el cursor ahora? Ah vale Que si llevo el Pokémon A mi lado Que si Que me deje ya Hombre Que quiero irme A ir de aventura A Pokémon Por cierto Una cosa En este Ya sabéis que Si mi Pokémon muere Hasta cuando me quede Sin Pokémon Pierdo el Vale Nota pociones Perfecto Quiero que Quiero que me entendáis ¿Vale? Y Y si Mi Pokémon muere En este primer capítulo No pierdo ¿Vale? Porque Entenderme que Si ahora pierdo Yo ya no es Mi elección Haber perdido O sea Yo no tengo nada que ver en eso Es como se porte el juego Entonces Hasta que Después de este primer capítulo Esta también dice Gilipolleces Sobre que Me va a caer bien Y que me gire a hablarle Que si Que si muere Este primer capítulo Como no es mi elección El morir No puedo hacer yo nada Para evitarlo Eh No cuenta ¿Vale? Por cierto Tampoco se habla De que el juego Está bugueado Se nota Y es Espera Aslod Espera un momento Y tu Pokédear Me cago en todo Tío Me hacen volver a hablar Con mi madre Coño Bueno pues Lo que estaba diciendo Que me entendáis Si me matan Porque No puedo hacer yo nada ¿Vale? Y después de este primer capítulo Si que si me quedo sin Pokémon Porque se me han muerto todo O pierdo uno Ya me quedo sin ese Pokémon O pierdo Si me quedo sin Pokémon ¿Vale? Solo eso Que me entendáis Vale Estoy intrigada De como habré puesto la Jode Espero que la haya puesto bien Porque me costó hacerlo Un buen rato Porque como si no Me tiré una hora Vase haciéndolo Y espero que me haya quedado bien ¿Qué me ha dicho? No lo estaba leyendo ¡Ah! Mierda No Dios Espera un segundo No 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 Vale Esto lo dejamos así Vale Bien Para que esto vaya más rápido Como tengamos que esperar Que pase todo Venga Para tenemos el Pokédear Que nos la ha dado nuestra mamá Ahí la mamá Ahí la mamá ¡Ay no! Joder Me dejé irme ya Que me dejé irme Que me dejé irme Dejadme Dejadme A ver A ver si puedo llegar a A ese lugar Antes de terminar el capítulo Por favor Es decir que registro Al gilipollas Esta es la Pokédex Perdón Ojo que me voy Madre mía Que ya me voy No en verdad Me van a interrumpir otra vez Tú lo sabéis Yo también Por cierto Solo se puede gastar Un Pokémon por ruta Y este no cuenta Porque no tengo Pokéballs Creo Creo que no No me hagan mucho caso Creo que no Este hombre que quiere ¿Cómo está tu equipo Pokémon? Si está débil No puede luchar No entra en la hierba Vamos a ver Que yo soy Un entrenador Pokémon Como un experto En verdad no Pero Casi Vale Recuerdo que creo Que era en este juego Tampoco me hagan mucho caso Pero creo que era en este Donde te podías cultivar Una especie de vallas Que podías Mezclar y hacer Una cosa ahí Todo chunga Un sentred Total En la primera ruta No hay nada Absolutamente nada Placaje Madre mía Qué perro Si eso Usa mi profecía Que no quieres que me bajen Los PS Imaginais que me obligan A gastar una poción Sería gracioso Si hay profecía Muy bien Así me gusta Que no usen ataque Y luego yo ya lo reviente Y no salga perjudicado Si Placaje Ya toma por culo En 3 Vale Se debilita 24 puntos Que no está mal Está perfecto A ver Si no está mal Tiene que estar bien ¿No? Vale Un Pity Este ya Quiero un Prefiero un Pity A lo de antes Pero mira Se ha bugueado Se ha bugueado la animación Vale A este lo bajaremos De dos placajes Porque es nivel 2 Y Pity es muy blandillo Bien Bien Falla Madre mía Los hacks Los hacks Que no te necesito ahora Madre mía Crítico Por favor No se ha sido el más suertudo De mi casa entera Ahí tía De verdad Me va a saber que está saliendo Pokémon todo el rato Que bueno Que está bien para ver ahí Eso Hostia Vamos a ver Un Pity nivel 4 Ya está muy fuera De mis posibilidades Aquí voy a ver Flipa un poco Un Pity nivel 4 Está un picha Vale O sea Os habéis pasado No sé Ya me veo volviendo Para que no me maten Ya tenés cubrida al final Bueno Yo con subir mi Pokémon A nivel 6 Me voy conformando Porque creo que no tengo batalla Ahora Así que Ahí Ya Os imagináis que fallo Y me hace un crítico Si yo era la risa máxima Vale Si que se muere Me da 31 Puntaco Ahí Por la cara Creo que Tú aprendías cosas Al 8 O al 13 Era 8 O al 13 Por ahí Por esos niveles Uno de esos No sé porque estuve Informándome Como os dije Hombre chavales Hay que ir preparados Vale Ahí vamos Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Limitarnos A Wir Vale Encima un picha Nivel 3 Chavales Esto está ya muy Esto sí que está fuera De nuestras posibilidades Ya os digo Que como en el primer capítulo No pienso levelear Sería ridículo Porque Quiero que haya tensión En el momentum Me cago en tu tío Dejarme en paz Por favor Este tiene profecía Solo Vamos a comprobarlo Placaje Que comprobar Si solo tiene Pues no Así que vamos a huir Digo a lo mejor Si tiene solo profecía Me puedo Comer un poco De su experiencia Poción Perfecto Perfecto Y por eso he venido por aquí La verdad he venido por aquí Porque estoy todo rayado Está mareado Que se joda No se joda La vida es dura Acostúmbrate Que soy yo mismo Bueno Tiene mi nombre Hala Ya hemos terminado La paz de ruta Chavales Para que digáis que no Este hombre quiere pelear Quería descansar un poco Así que guardé la partida Me da igual Que me da igual Vale No hay nadie por aquí Nada 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 Sí, sí que hay Pero bueno Vamos a investigar Va Nosotras solo vamos a oír O sea que No vamos a otorrar Ningún peligro Que sí Claro Venga Por cierto Se me ha ido mucho la olla Con el color de la jode Porque ahora que lo pienso Digo Hostia Pues no hubiera tan mejor Que lo hubiera hecho plateado Porque claro Si a los Pokémon son silvers Es que hubiera tan plateado Vaya Eso me refería Vaya ¿Eran valla o cómo se llamaban? Monguri Ah, no puedo guardarlo Perfecto Este hombre no me queda matando Estoy esperando a los Pokémon Que aparecen solo por la noche Ahora Pues espero a gusto Chavalín Vámonos El primer capítulo Ya sabéis que no va a ser Muy apasionante Porque el primer capítulo Mimamente A ver Más adelante Aparecen muchos Pokémon Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí Que sí Y tú que quieres Feo No puedes cruzar setos Pero puedes saltar Que sí Que sí Que no me importa A ver Vale, otra ruta Joder macho Estamos ahí a tope de ruta ¿No? Que un callejón sin salida Me habré equivocado el camino No sabía que estoy Vaya en un solo set Eh Hola ¿Y qué hace ahora? Un Spiro Hombre Esto es una ruta diferente O sea que luego Podría venir aquí también A capturar Y Si me puedo pillar El Spiro Antes que al P-Day En verdad No sé cuál de los dos Es peor Que los dos son Una puta mierda Gente Pues no sé ¿Qué hay que hacer ahora? Hola ¿Por dónde hay que ir? O sea No tengo mapa ¿Verdad? A ver Bolsa Ajá Sí, sí, sí No tengo mapa Pues A lo mejor por aquí Por la izquierda Yo me he equivocado ¿Quién sabe? Who knows Ah Vale 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 Ahora sí Coño Es que de verdad Es que Soy la hostia Seguí de lo que no hay Vale Ciudad Cereza A ver A ver Que me dice el chaval Ah Este me enseña Todo el pueblo Vale Perfecto Empezaste hace poco Estoy seguro Bueno Que sí Que nos va a enseñar Nos va a enseñar Todo esta la tienda La Pokédex O sea Si la Pokédex La esta La 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 Ahí está La tienda Pokémon La El centro Eso Creo que me quedan Cinco minutos Así de episodio Vale O sea que En cinco minutos Terminaré Vale Seguramente guardé Por aquí Con el Pokémon Ya seguro Y eso O quizá guardé Delante del profesor No sé Who knows Oye gente Soy super Previsor Esto del maxi Soy el Pokémon Que soy Venera Soy super Previsor Son las Son las 4 y 40 Y yo aquí Grabando el vídeo A las 4 y 40 Del día que lo tengo que subir Tengo que hacer Todavía el layout Que Que Todavía tengo que aprender A hacer eso en las pantallas Que sé más o menos Cómo va Vale Ya no andan las zapatillas Las Las zapatillas Soy super Previsor O sea El día El día que tengo que subir El vídeo Esto va a tirones O es cosa mía No El día que tengo que subir El vídeo Estoy aquí grabando A las 4 y 40 Y tengo que hacer Las miniaturas Y el layout Soy un crack Si Y editar el layout También Porque claro El layout No sé Por eso La cosa es No ha dado pokeballs Porque es que no Ya sabéis que lo está de todo Que es un rollazo No me fijo Vamos a mirar Bolsa No 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 Puto rata Loco Ah no algo O sea rata Vale En la tienda Podremos comprar pokeballs Al menos Para hacer la primera captura De la serie Es lo que quiero decir Comprar Nah Aquí no se pueden comprar pokeballs Perfecto Vamos a hablar Con los tíos de la tienda A ver si nos dan algo Se han quedado sin pokeballs Se lo hacen Para que no gasten Todavía Debería llevar Un antídoto contigo Lo que tú digas Machote A ver Ah Por fin te atrapas Me he olvidado de darte algo más Toma Vale Un mapa en el pokejar Perfecto Así ya no me va a perder Como antes Importante Vale 21 minutos 21 minutos O así de episodio Suficiente Pasar el primero Un coñazo Vale Como todo No se empieza fuerte Pero bueno Ya vendrá lo bueno ¿No? Y nada Espero que os guste Esta serie Decirle a Kams Que le voy a ganar Y deciros también Que esta serie Se va a subir Los lunes y los viernes Según tenemos planeado Ya luego lo que pase A ver A lo mejor En un futuro Tenemos menos tiempo Y eso También se puede clicar Aquí ¿Verdad? Si Ah vale Que no es que clicar Que mantenga Este Que corre ya ¿No? O como la cosa Ah pues si Mira Está muy bien Vale Nada gente Que me enrollo Espero que os haya gustado La serie se va a subir El lunes y los viernes Decidme si el volumen Está muy alto Pero bueno Si ya lo veré yo Y nada Nos vemos gente